Atención, nuevamente dejamos a Talía Rosales, Carla, nos decía en estos instantes que se movía este grupo de manifestantes, se estaban reorganizando. Sí, justamente Paola, queríamos mostrarles también un poco cuál era el panorama, también más allá de la movilización, cómo se ve en este momento las calles y la avenida Abancay, que suele estar siempre tan transitada, cómo se ve en este momento, digamos, en medio de esta paralización, en medio de las marchas, en estos puntos justamente donde se encuentra la Policía Nacional bloqueando, digamos, algunos accesos, para que tengan alguna idea, si es que se acercaran, cómo es el escenario en este momento. Justamente en esta esquina de la Girón Abancay, con el Girón Guayaga, vemos este gran contingente policial, personal de la Unidad de Servicios Especiales, diríamos nosotros cerca de 20 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales, cerrando todo el Girón Guayaga. La avenida Abancay, en realidad, nosotros conocemos la avenida por su gran cantidad de tránsito vehicular, es bastante difícil pasar, sobre todo en estas últimas semanas, y bueno, está totalmente despejada, algunos ambulantes, algunas personas haciendo la venta de, sobre todo, bebidas, agua, que ha estado siendo muy demandada por las personas que estaban aquí marchando, los comerciantes que vienen, en realidad, trasladándose, imagínense ustedes desde Mesa Redonda, también desde Gamarra, bastante, y con todo este calor que está bastante intenso, vemos algunas personas que, a su manera, tratan de expresarse, incluso en bicicleta, llevando estas banderas blancas. Cada uno ha decidido, digamos, a su propia manera, expresar también su rechazo a estas extorsiones que pueden estar viviendo, justamente, hace algunos días, incluso, nosotros también estuvimos en la marcha organizada por los comerciantes de Mesa Redonda, que también nos decían cómo es que ellos están reportando estas pérdidas, y aún que los días, un día sin trabajar representaba una pérdida de dos millones de dólares, aún así decidieron marchar. Miren cómo se han colocado estas rejas, solamente se puede avanzar de manera vehicular, perdón, de manera peatonal, el tránsito vehicular está totalmente cerrado, entonces, si usted quisiera venir a hacer algún trámite, es difícil, y representa, sin duda, una pérdida importante para los negocios, tener este escenario así, totalmente cerrado, siendo que nuestra economía está pasando un momento difícil, ya de por sí, por la crisis, y también por la crisis específicamente de la delincuencia, pero sí, negocios totalmente cerrados, y además, en este momento, información también que quisiéramos compartir, para quienes se encuentren trasladándose, por ejemplo, en la estación de Metropolitano, en este momento, debido a la presencia de manifestantes en el centro de Lima, se han cerrado temporalmente estaciones Colmena, Girón de la Unión Tacna, y Ramón Castilla, esta es información de la ATU, que quisiéramos también compartir. Los manifestantes regresan por la avenida Bancai, esto es lo último que podríamos reportarles a esta hora, Paola. Sí, Carla, y te cuento también que hay otro grupo...